Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Luan, me sacas anteojos porque me quedan como el ojete Y hoy vamos a grabar que comemos en un día vegano Bueno, en verdad nosotros dos somos veganos, por si no lo saben, no es que hoy comemos veganos Sino que comemos veganos todos los días Y solía hacer este tipo de videos en mi canal, en mis otros canales Y les gustan mucho ustedes ver este tipo de videos, así que decimos que vamos a hacer este tipo de videos hoy Así que nada, estamos acá, vamos a hacer el desayuno, ¿no primero? Sí, nos hemos levantado un poquito tarde, así que vamos a desayunar algo un poco ligero Yo por lo general no me salteo el desayuno nunca, igual, ¿o no? No, yo muchas veces sí Sí, a él le gusta saldarse el desayuno Igual hay gente que dice que es bueno salirse el desayuno, lo leí el otro día Sí Como que hacer fasting durante el desayuno supuestamente es bueno, no sé Yo desayuno siempre porque, no sé, me gusta intentar comer bien Y aparte hago yoga y todo, entonces prefiero no salteármelo Aunque hoy nos levantamos un poco tarde, vamos a intentar comer igual, hace mucho calor en la cocina Sí, vamos a desayunar algo ligero porque quiero preparar algo rico Para empezar vamos a tomar un poco de soja de chocolate Tres cucharadas de avena, la voy a poner Bueno, ponen el mío también ¿Tú quieres? Sí, sí, bueno La avena tiene hierro, chicos, pues no sabían Es importante comer avena El hierro tiene avena Dale, 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 dale Vamos, ya está Has creo que va a comer solamente eso, yo voy a agarrar unas moritas Algunas nada más, tampoco tanto Unos arándanos Y unas semillas de calabaza Arándanos con varias semillas de calabaza Y soja de chocolate con avena Pero comen sus frutas, chicos, es muy importante comer frutas Y más este tipo de frutas así Me quedó rico Qué poca avena Después otras cucharadas, también va a ser falta mucho Me encanta la chocolate, la soja Es riquísima Hola, chicos, estamos acá para comer el almuerzo Porque fuimos a hacer unas compras Compramos queso, jamón, todo vegano, por supuesto Unas telas que me hacían falta a mí para los videos Y pasamos por un lugar, por universidad, acá en Barcelona ¿Cómo se llama? Café Vegano Universidad, se llama así, todo simple Y venden empanadas tipo argentinas, pero veganas Entonces compramos de no pollo Esa es para vos, la de no pollo También compramos de caprese Y dos de jamón y queso Bueno, vamos a calentar las empanaditas Y yo en un rato me tengo que ir a yoga Así que voy a comer rápido Nosotros como no tenemos horno, por si no sabían No tenemos horno No tenemos horno Por eso no hacemos nada horneado, chicos Eso es una caca Pero bueno, ya vamos a tener horno Pero de aquí a poco vamos a hacer pizza Verano Sí En el canal En el canal Y galletitas también horneadas, ¿no? Sí Nada, el caso que bueno, estamos calentando las empanadas Ahora sorten un poquitito nomás Porque como no las dieron frías A ver, ¿puedo darte un mordisco a la de no pollo? No Y yo te he comido la de caprese Esa no es la de no pollo, ¿no? Sí, es esta Esta es la de no pollo En Argentina las de pollo se hacen así Con esta formida ¿Sí? ¿Está rica? ¡Parece de pollo, eh! Son así, muy, muy así ¡Fácila! ¿Hacemos una de pollo en el canal? Podríamos Esta es la de caprese Lo único para mí Le ponen poco relleno A las de queso y jamón y todo eso Porque, claro Cuesta más hacerlo En cambio las de soja texturizada Que son las de carne vegetal Y las de no pollo Vienen súper gorditas Con un montón de relleno Mirá la que se tampana Es súper finita Es una mierda Pero bueno Está rica ¿Teníamos una hambre? Sí Es que fuimos en bici Porque yo necesitaba unas telas Para unos videos Las telas que uso en el fondo Son telas, por si no lo saben Necesitaba unas telas Y nos quedamos un rato en un lugar Primero entramos y eran como telas súper caras Pero encontramos como las mesas de liquidación Que había telas tipo de Un metro Un euro en metro Es tipo re barato Y dije uff Y había telas de 180 euros 180 euros en metro Eso me quedé así Claro, porque yo quería algo de lentejuela ahí Encontramos todas las lentejuelas Que estaban de 40 euros para arriba al metro Hasta 120, 130 euros Me quedé como ¿Qué? Bueno, si hay que las compraba como mucho A 100 pesos la más cara Me quedé re loca Es que aquí esas cosas ya no se llevan Encontramos la mesa de liquidación Y compramos un montón de telas Tuvimos ahí un rato ¿Y después qué hicimos? Nada, fuimos a buscar las empanadas Y vinimos Bueno, sí, vinimos Chicos, nos entró hambre Así que vamos a preparar la comida ¿Tienes hambre? Mucha Mucha Porque aparte volví de shock y todo Estoy con la B12 Yo me atago Tengo mucha hambre Es que tiene gustas frutillas Y la verdad es que Es tipo caramelo, está buena ¿Qué vamos a comer? Voy a hacer unos espaguetis Ah, como sojita y bolonizo, ¿no? Con sojita y vas a dar rico Que bueno, porque me quedé con ganas de comer hoy Las empanadas Y compramos No tenían de carne O sea, carne, soja Proteína, bros Oh, me viene rey en aparte comer proteína Después de yo Como que repongo un montón Mientras tanto, chicos Vamos a hacernos unos sanguchitos Porque Hans hoy Sí, Hans Se compró olioli hoy Y que para los que no lo saben Porque no son españoles Es la mejor salsa del mundo Hecha a base de Ajo y aceite Ajo y aceite Es fuerte, es muy, muy fuerte A mí me gusta, pero me gusta un poquitito Muy No tanto Muy español Muy español Español Y vamos a hacernos unos bocadillos Unos sanguchitos De alioli Con tomate Jamón y queso Cheddar Todo vegano Por supuesto ¿Cuatro lanchas de queso? Ah, uno Ah, pensaba que Le pregunté cuántas lanchas de queso Y me dijo cuatro Y dijo ¿Cuatro lanchas de queso? ¿Es caro el queso vegano? Entre todo A ver, este queso Nos salió 3,70 Es caro Comparado con un queso de vaca A ver Si lo hacen ustedes Como les mostramos nosotros El queso de papa y todo eso No es tan caro De hecho es súper barato Sale tipo un euro Pero comprar esto Menos Si, pero comprar este Sabor cheddar Vivo life Esto es caro O sea, esto es un gusto Que nos damos de vez en cuando Si, no lo compramos siempre Pero es que Está tan rico, tío Si, cada tanto vamos Y nos compramos El quesito El jamoncito De esta Para no sé gustito Pero no lo hacemos siempre Ni en pedo Es un gasto Chicos Este cheddar funde, eh Si Pero no lo vemos Chicos Chicos Sabor Pues bueno Para mi sabe a jamón No a pollo Pero bueno Si X Está duro, eh Hay que golpearlo Golpearlo Amando la mesa ahí Se lo golpeo así Y sale solo Es que yo soy un Oso es un Hulk Chicos Nuestra gata Se vuelve loca Con las aceitunas Pero tipo Loca Mira, mira, mira Me lo voy a mostrar Ven, linda Aquí Liquísimo Yo le puse Un poquitito de alioli Lo siento, eh Queda buenísimo Así, así un poquito Me gusta Supongo que A medida que te vas a acostumbrar No al sabor Y todo Le vas poniendo más cantidad, ¿no? Igualmente No es muy común Echarle un bocadillo de alioli ¿No? No Hans dejó esto Haciéndose acá Delicious Delicious ¿Un pedido de cocina? Probado Uh, qué rico Dame, dame Está riquísimo Lo siento chicos Estoy toda despeinada Estoy hecho un desastre Está riquísimo Tuti ¿Toma el sabor? Mmm Necesito comer ya Tengo mucha hambre Está riquísimo Bueno chicos Los videos que hice Mi Tuti Con un queso Raumesano O parmesano Vegano Esto es una locura chicos Es muy, muy rico Muy rico Me gusta más Que con el queso De vaca Se va a quedar riquísimo Esto así Y es muchísimo más sano Está hecho a base de pipas Chicos Para merendar Un poco de granola Con leche de almendras Compramos una granola De nosotros Que tiene sabor a chocolate Que está mortal Y a veces la juntamos Con una que es de Tutti frutti ¿Verdad? Sí Que viene como con cereza Y con coco Un montón de cosas Hay más leche en la nevera Nuestra merienda chicos La verdad es que esto Está de puta madre Mmm De hecho voy a poner En salsa de chocolate por encima Un montón de gente Cuando usamos este tipo De chocolate sirope En videos y todo Siempre nos preguntan De cómo hacemos Para que sea vegano No sé Buscarlo vegano Es vegano No tiene nada de animal Pero como ser es vegano Me da un poquito de envidia Y aquí a un ratito Vamos a hacer la cena ¿Qué vamos a cenar? Seguramente haga una ensaladita Con quinoa Verduritas Champiñones Lo que se me ocurra Hace un calor Chicos Me dispongo a hacer la cena Y Algo fresquito Vamos a cenar Lo que dijimos Un poco de quinoa Pinacas Y verduras No sé cuáles Pero pronto lo veréis Bueno la quinoa ya está hecha Así que voy a ir cortando un poco Bueno un poco no Voy a cortar los ingredientes Coman sus zanahorias chicos Son muy importantes Hay que comer una zanahoria al día ¿Verdad Tuti? Eso dicen los grandes Bioquímicos Ingenieros De la fuerza naval española Total Que o comemos zanahoria O nos convertimos en Mutantes de Chernobyl Un aguacate chicos También Tomatito también Y champiñones Le echo un poquito de aceite Pongo un poquito de vinagre de manzana Unas pocas aceitunas Una cucharada de hummus Bueno Dos Y parmesano Para que te explote el ano Mezclamos Tremenda ensalada Tremenda ensalada eh Tuti Entonces ensalada para 8 loco Va a sobrar Va a sobrar Y de esto seguramente comamos mañana También sobrarán espaguetis eh Pero yo suelo ser así Hago para que sobre Resultado Vamos a ver que tal Siempre Los bolsitos chicos Los utilizamos para un montón de cosas La probé recién y está riquísima Después demasiado rica Uff Potente eh Esto es un plato potente Esto es para irse A hacer gimnasia Y voy a ponerle semillas de ensalada Un montón acá Tiene lino Sésamo Calabaza Y pipa Riquísima Tuti Gracias Está ensalada Está buenísima Estas cosas así para verano Tenemos que vivir de esto Ahora que empieza a hacer calor Ahora no nos vamos a Madrid Volvemos de Madrid Y tenemos que por favor Hacer ensaladas así Porque Livianito Abarte Es ideal para cuando hace calor Un saludo Un saludo No no nos vamos a perder Doce No me va a perder Un saludo No me va a perder Gracias.